¡No te vayas! Ahora viene Backyardigans, después LazyTown y luego LazyTown. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡En Discovery Kids! ¿Preocupada porque sus niños no comen bien? Vitaminas y minerales no son suficientes. Pediashun contiene además proteínas, carbohidratos y grasas para apoyar el crecimiento de su hijo. Pregúntele a su médico. Ahora con nuevo sabor a fresa. Para sus niños, Pediashun Nutrición Asegurada. Y la diversión continúa. www.discoverykids.com ¡Y conozcan a mis nuevos amigos! ¡En sus marcas listos! ¡Fuera! 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 Frank y Booster van en su avioncito amarillo buscando a quién poder ayudar! ¿Quién los va a necesitar hoy? Archie, George, Alice o Chelsea. Cuando los Hermanos Koala están cerca, todo el mundo está a salvo. Los Hermanos Koala. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Discovery Kids quiere saber, ¿cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es la gimnasia. Mmm, déjame pensar. Mi deporte favorito es el fútbol. Mmm, uno de mis deportes favoritos es correr. Y el tuyo, ¿cuál es? Continuamos con... Backyardigan. Ya regresa Backyardigan. ¡Fiesta! ¡Vamos al sol con glamour! ¡Fiesta donde solo tú puedes ser una Barbie Girl! ¡Barbie, Teresa, Summer! ¡Sé lo que quiero ser! Totalmente Beach Glam es lo que quiero ser. ¡Barbie Girl! Es Barbie Beach Glam. Piscina y coche. Barbie, lo que quiero ser hoy. ¿Qué tiene de especial un lugar como Lazy Town? Me encanta moverme. ¡Que hay mucha energía! ¡Y aquí todo es ritmo! Sigue el ritmo y muévete. Corriendo como un tren. ¡Nada te puede detener! Como un huracán será. ¡Hey, hey! Cantemos juntos. A continuación, Lazy Town. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Doki descubre! ¡Guau! ¡Cuántos árboles! ¡Y qué bonitos son! De ese bosque vengo yo, Doki. ¿De veras? ¿Quieres conocerlo? ¡Sí! Oye, árbol. Hay muchos otros como tú en este bosque. Es verdad, Doki. Pero el bosque, además de ser un conjunto de árboles, es la casa de muchos animales y plantas. Pero, ¿dónde están los animales? Si miras bien a tu alrededor, Doki, podrás ver algo más que árboles. ¡Guau! ¡Mira, un venado! ¡Mira, hay un búho! ¡Lo viste! ¡Hey, ahí! ¡Y por ahí también! ¿Ves, Doki? Muchos animales y plantas utilizan a los bosques como su casa. ¡Y qué súper casa! ¡Oh, mira! Guarda eso y lo arrojaremos al cesto de la basura. Es muy importante que cuidemos la naturaleza manteniendo los bosques limpios. ¡Oh! ¡Descuida, árbol! ¡Nosotros vamos a cuidarlo! Harry tiene una hermana, una mamá, una abuela, una amiga que se llama Charlie y una cubeta mágica. Y en la cubeta hay un estegosaurio, un pterodáctilo, un apatosaurio, un celidosaurio, un triceratops y hasta un tiranosaurio red. Es una cubeta mágica que lo lleva a un mundo mágico. Harry y su cubeta de dinosaurio. ¿Dónde? Aquí, a Nescarbarkings. Narices es el más pequeño. Tracy, la única niña. Y Jake es el mayor. Savannah, la más rápida. Hertie siempre está apurado. Y J.J. juega mucho con sus amigos. ¡Sí! J.J. 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 el avioncito. ¡Soy yo! J.J. el avioncito. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Conozcan a mis nuevos amigos. A bailar y a cantar con Hi-Fi. ¡Cinco sentidos! ¡Cinco sentidos! ¡Cinco sentidos! ¡Cuántos hay! ¡Hi-Five! 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 ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vente a salir! ¡Hi-Five! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Continuamos con... Bad Jordigan. ¡No te vayas! ¡Ahora viene Lazy Town! ¡Después Lazy Town! Y luego, Barney y sus amigos. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Cinco sentidos! ¡Cinco sentidos! ¡Fuera! ¡Cinco sentidos! En sus marcas listos. ¡Fuera! 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 ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande, los minutos. Cuando el pequeño está en el número nueve, y el grande en el doce, son las nueve pulgadas. Chicos, síganme a LazyTown. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Ya regresa LazyTown. ¿Me ayudas a buscar más animales? ¡Ajá! ¡Aquí hay uno! ¿Qué cosas verías si viajaras al fondo del mar? Te sorprenderías de ver cuántos animales interesantes viven allí. ¿Puedes ver alguno aquí? ¿Viste eso? ¡Un pulpo! ¡Un pulpo se escondía allí! ¡Un pececito! ¡Mira! ¡Un pececito estaba escondido por allá! ¡Un pececito! Los cangrejos también viven bajo el agua. ¿Sabías que aquí había uno? ¿Puedes encontrar algún otro animal bajo el agua? Créeme que sí, si usas bien tus ojos. ¡Mira quién nos trae nuevas historias todos los días de la semana! Del 5 al 30 de marzo, estrenamos un nuevo episodio todos los días. Los lunes son de aventura. ¡Jaker! Los martes de descubrimientos. ¡Ay, Charlie! Los miércoles de baile. ¡Ay, bye! Los jueves de imaginación. ¡Charlie y Lola! Y los viernes de muchas canciones. ¡Las acércamos! ¿Dónde? ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Conozcan a mis nuevos amigos! ¡Hola! ¡Somos Hi-Fi! ¿Listos para cantar y bailar? ¿Y divertirse mucho? ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Acompáñanos! ¿Dónde? ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Entonces que empiece el espectáculo! ¡A saltar, a saltar! ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! ¡A cantar, a bailar! ¡Sí! ¡A contar! ¡Un, dos, tres! ¡Que Barney y todos sus amigos ya están listos para jugar! ¡Anímense! ¡Aquí vamos! ¡Y el más especial de sus amigos eres tú! Barney y sus amigos. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡En Skull Kids! ¡Estás viendo LazyTown! ¡En Discovery Kids! ¡Las formas son divertidas! ¡Woooh! ¡Rectángulos! 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 ¡Así! ¡Rectángulos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Rectángulos! ¡Rectángulos! Continuamos con LazyTown Ya regresa LazyTown Presentado por la colección Rompecabezas Clásicos de El Nacional El gigante iba entrando al bosque Que era, que era como una selva Donde había enanos y un dragón Arma tu cuento con la colección Rompecabezas Clásicos de El Nacional 12 aventuras para aprender jugando Todos los viernes por tan solo 12.900 bolívares más cupón Y ármalos una y otra vez El Nacional Visión 360 Tu bebé crece más rápido de lo que crees Y en un parpadeo deja de ser pequeño Por eso te damos todo el poder absorbente Para que vivas más tiempo con él y no con sus pañales Consentido, el único pañal que te consiente a ti y a tu bebé Ya tiene de especial un lugar como LazyTown Me encanta moverme Que hay mucha energía Y aquí todo es ritmo Sigue el ritmo y muévete Corriendo como un tren Nada se puede detener Un huracán serás Yo, hey, hey Cantemos juntos A continuación LazyTown ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Te estás viendo LazyTown ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Puedes bailar en la luna Puede volar un pingüino Puede reír una araña Puedes bailar como si fueras de gelatina ¿Puede cantar una cabra? Y puedes tú cantar esta canción Pelota, pelota, pepelota, pelota Sí, porque todo se puede aquí Este es el mundo de Elmo El mundo de Elmo ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Harry tiene una hermana Una mamá Una abuela Una amiga que se llama Charlie Y una cubeta mágica Y en la cubeta hay un estegosaurio Un pterodáctilo Un apatosaurio Un celidosaurio Un triceratops Y hasta un tiranosaurio red Es una cubeta mágica Que lo lleva a un mundo mágico Harry y su cubeta de dinosaurios ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Continuamos con LazyTown ¡Suscríbete! 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 No te vayas Ahora viene LazyTown Después, Barney y sus amigos Y luego, otro episodio de Barney y sus amigos ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids El gigante iba entrando al bosque ¿Qué era? ¡Qué era como una selva! ¡Onde habían enanos y un dragón! Arma tu cuento con la colección rompecabezas clásicos de El Nacional 12 aventuras para aprender jugando Todos los viernes por tan solo 12.900 bolívares más cupón Y ármalos una y otra vez El Nacional Visión 360 Conozcan a mis nuevos amigos ¡En sus marcas listos fuera! Cinco sentidos Cinco sentidos ¿Cuántos hay? ¡Hai-fi! 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ve, te vas a vivir ¡Hai-fi! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Chicos, síganme a LazyTown ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids Ya regresa LazyTown Y ahora bailamos ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Suscríbete al canal! ¡Mira quién nos trae nuevas historias todos los días de la semana! Del 5 al 30 de marzo, estrenamos un nuevo episodio todos los días. Los lunes son de aventura. ¡Jerry Care! Los martes de descubrimientos. ¡Five, Charlie! Los miércoles de baile. ¡Five, Five! Los jueves de imaginación. ¡Charlie y Lola! Y los viernes de muchas canciones. ¡Las acésamos! ¿Dónde? Aquí, en Discovery. ¡Conozcan a mis nuevos amigos! ¡Hola! ¡Somos Hi-Fi! ¿Listos para cantar y bailar y divertirse mucho? ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡Acompáñanos! ¿Dónde? ¡Aquí, en Discovery Kids! ¡Estás viendo Lazy Town! ¿Dónde? ¡Aquí, en Discovery Kids! Érase una vez el cerdito Piggly Winks, sus amiguitos y muchas aventuras. ¡Five, Five! Y hubo otra vez el abuelo Piggly Winks, sus nietitos y muchas historias. No creerán que su abuelo se puede inventar una historia así. Jakers, las aventuras de Piggly Winks. ¿Dónde? ¡Aquí, en Discovery Kids! ¿Conoces los opuestos? ¿Abajo? Arriba, arriba, abajo, arriba, y abajo. Continuamos con Lazy Town. Ya regresa Lazy Town. Entonces, ¡que empiece el espectáculo! ¡A saltar, a saltar! ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! ¡A cantar, a bailar! ¡Sí! ¡A contar! ¡A contar! ¡Que Barney y todos sus amigos ya están listos para jugar! ¡Anímense! ¡Aquí vamos! Y el más especial de sus amigos eres tú. A continuación, Barney y sus amigos. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡En Lazy Town, Lazy Kids! ¡Doki descubre! ¿Por qué tendremos que cepillarnos los dientes? Es importante cepillarlos para tener dientes fuertes y sanos. ¿Fuertes y sanos? Sí. Cuando comemos, algunos restos de comida, de chocolate o caramelo, se quedan atrapados entre los dientes. Con el tiempo, estos restos hacen que nuestros dientes se pongan más débiles y hasta pueden causarles agujeros. ¡Ey! Yo no quiero dientes débiles. Bien dicho, Doki. ¿Y nosotros podemos ayudar a nuestros dientes? ¡Claro! No, cepillándolos por la mañana, por la noche y después de cada comida. ¡Vamos a hacerlo juntos! ¡Atención, dientes! ¡Es hora de la limpieza! De derecha a izquierda. De adentro hacia afuera. De arriba hacia abajo. ¡Ahora sí! ¡Mis dientes están mucho más fuertes y sanos! ¡Claro que sí! ¡Me encanta cepillarme los dientes! ¡Y qué rico sabor! ¿Estás viendo Lazy Town? ¡En Discovery Kids! Narices es el más pequeño. Tracy, la única niña. Y Jake es el mayor. Savannah, la más rápida. Hertie, siempre está apurado. Y JJ juega mucho con sus amigos. ¡Sí! JJ. JJ, el avioncito. ¡Soy yo! JJ, el avioncito. ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! ¿Te gustaría tener como mascota al perro más grande del mundo? Imagina todo lo que podrías hacer. Jugar sería más divertido. ¡Y cuántas veces te podría ayudar! ¡Genial! ¡Sería un maravilloso amigo! ¡Clifford, el gran perro rojo! ¡Sólo hay un perro así! ¡Clifford! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Kids! Nuevos amigos llegan a Discovery Kids y se llaman Hi-Fi. Ellos son Sean, Carla, Curtis, Kimmy y Jen. Cinco chicos que te divertirán con sus canciones, sus bailes y todas sus ocurrencias. Ven a descubrir un mundo musical y colorido en Hi-Fi, aquí en Discovery Kids. Continuamos con Lazy Town. ¡No te vayas! Ahora viene Barney y sus amigos. Después, otro episodio de Barney y sus amigos. Y luego, Saboomafoo. ¿Dónde? Aquí en Discovery Kids. ¡Conozcan a mis nuevos amigos! ¡En sus marcas listos y fuera! ¡Cinco sentidos! ¡Cinco sentidos! ¿Cuántos hay? ¡Hai-Fi! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vente, vas arriba! ¡Hai-Fi! ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¿Qué hora es? La hora de jugar al reloj. Saber la hora es muy fácil. El palito pequeño siempre marca las horas. Y el grande, los minutos. Cuando el pequeño está en el número 10 y el grande en el 12, son las 10 en punto. ¿Estás viendo Discovery Kids? ¡Ya regresa Barney y sus amigos! ¡Hay muchas letras! ¿Cuántas conoces? ¡Ah, ah, de habe! ¡Ah, ah, de aves! ¡Ah! ¡Ah, ah, de habe! Mira quién nos trae nuevas historias todos los días de la semana Del 5 al 30 de marzo estrenamos un nuevo episodio todos los días Los lunes son de aventura Los martes de descubrimientos Los miércoles de baile Los jueves de imaginación Y los viernes de muchas canciones ¿Dónde? Aquí en Discovery Mi nombre se escribe con dos sílabas Conozcamos más sílabas que forman palabras ¡Suscríbete! Juega Juega Salta Ríe Aprende Y si te queda tiempo Baila como un robot De lunes a viernes No te pierdas las ocurrencias de Pocoyo ¿Dónde? Aquí En Discovery Kids Conozcan a mis nuevos amigos ¡Hola! Somos Hi-Fi ¿Listos para cantar y bailar y divertirse mucho? Todos aquí nos divertiremos ¡Acompáñanos! ¿Dónde? Aquí En Discovery Kids El gigante iba entrando al bosque ¿Qué era? ¿Qué era? Como una selva Onde habían enanos Y un dragón Arma tu cuento Con la colección Rompecabezas clásicos De El Nacional 12 aventuras para aprender jugando Todos los viernes Por tan solo 12.900 bolívares Más cupón Y ármalos una y otra vez El Nacional Visión 360 Continuamos con Barney y sus amigos Ya regresa Barney y sus amigos Entonces que empiece el espectáculo Asaltar, asaltar ¿Quieres seguir? ¡Claro que sí! A cantar A bailar ¡Sí! A contar ¡Un, dos, tres! Que Barney y todos sus amigos Ya están listos para jugar ¡Anímense! ¡Aquí vamos! Y el más especial de sus amigos Eres tú A continuación Barney y sus amigos ¿Dónde? Aquí En Jucalquiz ¡Doki descubre! Miren todas las cosas Que tengo en mi maletín ¿Sabes, Doki? Con esos instrumentos El doctor puede chequear La salud de las personas ¿Cómo con este termómetro? ¡Claro! Con él puedes saber La temperatura de tu cuerpo Y así Determinar si tienes fiebre Cuando tengo fiebre No me siento muy bien Es que si tu temperatura Está muy alta Te sientes enfermo ¡Y aquí está mi linterna! Que sirve para observar Mejor la garganta Y los oídos ¿Y tú qué eres? Un estetoscopio Los doctores me utilizan Para escuchar Los latidos del corazón Escucha ¡Wow! Suena como un tambor ¡Bien, Doki! Tu corazón suena Muy saludable Gracias a que comes bien Haces muchos ejercicios Y tienes las vacunas Al día Para prevenir enfermedades Sí, sí Escuchen Tengo una música Muy divertida Y saludable Aquí adentro ¡Tres, dos, uno! Cayu es un niño Que siempre está listo Para cualquier aventura ¿Quién quiere aprender A patinar? Con sus amigos Clementine, Leo y Sara Cayu aprenderá Que el mundo Es muy emocionante Y tan grande Como su imaginación Somos asos En una cueva Descubre el mundo Con Cayu ¿Dónde? Aquí El Skalikis Soy yo Lola siempre tiene preguntas ¿Por qué no tenemos nieve Todos los días? Y Charlie Respuestas Porque no sería especial Lola casi, casi Todo lo puede Gane Y cuando no Y cuando no ¡Charlie! Gracias, Charlie Es que Lola es pequeña Y muy graciosa No te pierdas Las historias de Charlie y Lola ¿Dónde? Aquí En Discovery Kids Conozcan a mis nuevos amigos ¡High five! ¡High five! ¡High five! ¡High five! ¡High five! ¡High five! ¡Sinfo adelante! ¡Vamos todos! ¡High! 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 ¡Cortemos solo en Discovery Kids! Continuamos con Barney y sus amigos Barney y sus amigos